Isabela, amigos de la comunidad latina en Estados Unidos, compartimos hoy con ustedes el inicio de un año que se percibe de intensos cambios en el mundo. Para arrancar con los sucesos más sobresalientes que marcarán el 2012, necesitamos analizar el contexto con el que concluimos el año. El 2011 fue un año de simetrías en el ámbito económico y político, de manera especial en la relación entre Estados Unidos y México. El año cerró en un contexto de crisis económica no superada en ambos países, lo que generó que se agudizara el desempleo, trayendo como consecuencia mayor pobreza y marginación en México y menor poder adquisitivo en Estados Unidos. Paralelamente, las campañas políticas presidenciales en ambos países ponen en riesgo la continuidad de los partidos gobernantes. Por un lado, el demócrata en Estados Unidos y el Partido Acción Nacional en México, ante la incapacidad de materializar los compromisos de campaña. El 2011 también fue un año de cambios. Los que han generado el efecto dominó esta primavera que se ha denominado la Primavera Árabe, en donde la pobreza, el hartazgo por el inmovilismo político y la falta de democracia han encendido la mecha de protestas sociales en el Oriente Próximo, que tuvieron una mayor exposición a través de las redes sociales. Primero cayó el presidente de Túnez, Ben Ali, después el de Egipto, Hussein Mubarak, y el caso más evidente mediáticamente fue el de Muhammad Gaddafi en Libia. Más allá de los temas de convulsión social, de migración, seguridad y economía doméstica, este año concluye con el reto que tendrá Estados Unidos de reposicionar su liderazgo en el continente americano, en Europa y en el Lejano Oriente concretamente. En tanto, que para México el tema de la inseguridad y la economía fueron asuntos que hicieron crisis durante todo este año. Alrededor de 60 mil ejecutados fue resultado de la guerra gestada por el gobierno federal contra el narcotráfico, aunado al descenso como la peor economía en materia de competitividad en América Latina. La dimensión que alcanzó y sus repercusiones en el mundo sobre el terremoto del 11 de marzo en Japón también exhibió lo vulnerable que somos ante la fuerza de la naturaleza. La fuga radioactiva de la planta nuclear de Fukushima provocó una tragedia que desde Chernóbic no se recordaba. El inicio del año nos permitirá analizar semana a semana los aspectos más importantes de la agenda mundial y sus repercusiones en la comunidad latina. Isabela, muchas gracias por permitirme iniciar este segundo año de comunicación con tu auditorio en la Unión Americana. Soy Alejandro Armenta Mier, desde La Trinchera en México. Muchas gracias.